¿Qué es el Pueblo Abierto? La construcción de este proyecto. Delfina es una enamorada del norte argentino, vivió varios años en Cachi, en Salta, e inició este proyecto de Pueblo Abierto con la idea y con el fin de conectar las culturas regionales con los cocineros de Buenos Aires. Es mucho más que eso, pero eso quizás es lo que refleja y lo que tiene que ver con nosotros, con los cocineros. El primer Pueblo Abierto fue en Cachi, hace un año, y fue justamente esto, la posibilidad de que cocineros, productores, cocineras amateurs y amas de casa, muy buenas cocineras del norte argentino, de Salta particularmente, se pudieran conectar con nosotros y nosotros con ellos. Un proyecto muy lindo, sigue siendo un proyecto muy lindo, es un proyecto que está tomando cada vez más fuerza y que me parece que va a cambiar en muchos aspectos la manera de ver nuestro país, en todo lo que tiene que ver con la gastronomía, no me refiero a eso. Y culturalmente también es un proyecto que va a dar mucho que hablar y ya da mucho que hablar. ¡Gracias!